¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les grabé estas deliciosas congeladas o bolis como ustedes lo quieran llamar Algunos lo conocen como hielitos, son de fruit loops, de cereal fruit loops Y solamente tres ingredientes vamos a utilizar para hacer estos deliciosos bolis Me quedaron deliciosos, espero pues ustedes los hagan, la verdad están muy muy ricos Y quiero agradecer a todos los que me han enviado sus fotitos ahí a la página Todo con Monse Chávez en Facebook O al grupo de Whatsapp, por ahí están los links, si no lo encuentran en la comunidad aquí se los dejo en la información del video Recuerden suscribirte al canal si eres nuevo y pues darle click en la campanita para que te lleguen las notificaciones También pues unirte a los grupos te ayuda porque yo te mando los videos nuevos y así si Youtube no te avisa Pues ya con el link ahí directamente pues puedes verlos Bueno pues vamos a ver como se hace, estos de los más fáciles y económicos me salieron 6, 7 bolis Están muy muy deliciosos entonces espero pues ustedes los hagan, los prueben y me manden una fotito con lo que hacen Vamos a ver como se hace Y pues sin perder tiempo les dejo aquí estas fotitos y el video de como quedaron No te puedes perder el video de como hacerlos, quedan muy muy deliciosos Y lo mejor es que puedes utilizar cualquier cereal No nada más Froot Loops y quedan muy ricos para esta calorcito Igual lo puedes hacer con tus hijos para el día del niño Recuerden que yo les traigo recetas super super fáciles, cositas ricas pero fáciles Entonces pues aquí vamos a ver como se hace Yo aquí tengo cereal Froot Loops, es muy poquito, es un platito Tengo azúcar y un litro de leche Con estos 3 ingredientes pues vamos a hacer nuestros bolis Vamos a empezar poniendo los Froot Loops en la licuadora Recuerden que puede ser cualquier cereal Yo utilice estos porque son muy coloridos para el día del niño Y vamos a agregar una porción de leche Esto va a ser para que dejemos un poquito de leche para licuar los demás Froot Loops Y pues los vamos a llevar a moler en la licuadora Y después vamos a agregar los siguientes Y agregamos 3 cucharadas de azúcar Ya que lo tenemos todo molido así Pues lo voy a pasar en un vaso Esto pues para que sea más fácil llenar las bolsitas Y lo voy a hacer así, lo paso y lo regreso para que se incorpore todo Y vamos a empezar a embolsar estos deliciosos hielitos Para el día del niño o para disfrutar en casa o para vender como ustedes quieran Les comento, a mi me salieron 6 hielitos Y me gasté, bueno de la leche fueron 12 De los Froot Loops fueron como 10 pesos Son 22 Y entre el azúcar y las bolsas por así decirlo Fueron como 5 pesos Entonces me gasté 27 pesos Salieron 6 bolis 6 ricos bolis Uno me salió más grande Entonces pudieron haber salido 7 de buen tamaño Pero yo hice 6 Aproximadamente el boli sale a 4.50 Si ustedes lo dan a 7 pues Ya tiene una ganancia muy bien Y la verdad los bolis no son nada pequeños Entonces pues si tú lo haces para venta Igual te puede funcionar O también pues lo puedes hacer con tus hijos Para este día del niño Son muy muy fáciles de hacer Así que puedes hacerlos con ellos De igual manera puedes hacer paletas Si así lo deseas Es cuestión de poner creatividad Y pues ya tenemos aquí congelados nuestros bolis Yo los dejé toda la noche Nuestros hielitos así quedaron ya Congelados Se ven muy muy deliciosos Y pues ahora si listos para disfrutar de estos Deliciosos bolis o congelados O hielitos como ustedes lo quieran llamar Díganme de donde nos escriben Y como se les llama De donde son ustedes Me gustaría mucho que me lo dejaran aquí en comentarios Y pues si les gusta este video Recuerden darle like Dedito arriba Un hola mínimo Y pues si son nuevos en el canal Suscribanse Es completamente gratis Aprenderán a hacer esta Y varias recetas Super facilísimas Y pues por último Y no menos importante Quiero darle gracias A America Malluri Que por ahí hizo Nuestro postre Super fácil Le quedó delicioso Y me dice que lo disfruto Muchísimo Muchas gracias por enviarme sus fotitos Les mando un fuerte abrazo Excelente miércoles ¡Gracias!